Como parte de una estrategia para vincular al Instituto Armado con la comunidad, ello por la presencia que tienen elementos castrenses en tareas de seguridad pública, mandos militares determinaron que alumnos de todos los niveles educativos realicen visitas guiadas a efecto de que se conozca el trabajo que realizan los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en esta ciudad y puerto de San Felipe. Durante la laboración militar de esta plaza y personal de jefes, oficiales y tropas de las comunidades encantadoras en este campo militar, damos la más cordial y venida al personal docente y alumnos de las escuelas primarias Felipa, Luda de Avellano y San Felipe de Jesús deseando que su estancia en estas instalaciones sea placentera. La bandera, el escudo y el hino nacional son los símbolos patrios de nuestro México porque promueven la identidad de todos los mexicanos. Acto seguido, le diremos los honores correspondientes a nuestra enseña nacional. La bandera, el escudo y el hino nacional son los símbolos naturales, ¡Gracias! 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 La profesora Sandra Luz Ramos Lascano, directora adjunto de la Escuela Primaria Felipa Viuda de Arellano, destacó la importancia de que los menores conozcan el trabajo de las autoridades que velan por la tranquilidad y seguridad de la población. No, pues muy bonita porque los muchachitos, ¿verdad?, miran qué es lo que hacen, la labor de los soldados y aparte que es una profesión, más que un oficio, yo digo que es una profesión del soldado porque él es el encargado de salvaguardar la nación y entonces los niños se dan cuenta, pues, del valor que ellos tienen, ¿verdad?, aquí en nuestra comunidad. O sea, ¿usted cree que sí sirve el propósito que se busca de vincular a la sociedad con el ejército y estas visitas, cree usted que sirvan? Claro que sí, claro que sí. ¿Y para la formación del niño? Igual, pues, ¿verdad?, porque ellos van, ven, pues, que los soldados son ciudadanos que sirven a la nación, entonces ellos, se les inculca desde chiquito valorar a su patria, este, valorar sus símbolos patrios, lo que es nuestro país y, por lo mismo, ellos en un futuro pueden, este, preocuparse por, por cuidar nuestra comunidad, o sea, estamos en un, ¿verdad?, nivel comunidad, y los niños se dan cuenta, pues, de las cosas malas y de lo bueno, que así como hay cosas malas, este, hay personas que nos, que nos cuidan. A ver, ¿cómo te llamas?, ¿cómo?, Héctor Alberto, ¿cómo?, Héctor Alberto, oye Héctor, ¿y qué?, ¿te gustó aquí la visita?, Sí, ¿fue emocionante o qué?, sí, ¿y ya sabes lo que vas a hacer ahorita?, va a ir a conocer, ¿y qué tal?, ¿te gustó?, Sí, dale, ¿y qué año vas?, Sexto, Sexto, ¿y tú?, ¿cómo te llamas?, Andrés, 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 ¿qué?, Y, ¿te gustó la visita, aquí?, la guarnición, Sí, Sí, Yo me llamo Luis, a ver, ¿tú?, y a ver, vos, ll**as, Luis, ¿Lluís?, ¿Y les gustó venir?, ¿o no?, Sí, 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 Es así como irse de pinta, o mejor?, he, jixe, j Français,аки, jce, jנה, jce, jcharger, he, j course, jaren, j Heaven, J何, J لي twe, Jalen, james, j protons, james, 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 james. Gracias.